Justin Bieber es una gran persona con un buen corazón, ya lo sabéis y esperamos que no haya dudas al respecto. Nosotros, desde luego, no lo tenemos. Pero, como todos, tiene sus más y sus menos y sus días complicados punto y parece que durante su último concierto estaba viviendo otro de esos días. Se ha dicho que esto es una prueba más de la relación complicada que Justin tiene con sus seguidores que, en cierto modo, es verdad, pero no en el peor sentido de la palabra, pero lo que nosotros creemos es que, simplemente y como os decimos, tenía un mal día punto Justin Bieber juega al despiste con Madison Beer en Instagram si no nos explica por qué el cantante se enfadó de esa manera durante una actuación. Mientras Justin estaba concentrado en cantar uno de sus temas, se confundió ligeramente en una parte de la canción y un afán le corrigió punto aunque parezca una tontería, esto no sentó nada bien al cantante, que apartó el micrófono de su boca y lanzó una mirada poco amistosa a la responsable de esto. Este momento está grabado en un vídeo que os dejamos a continuación es fácil captar la mirada de un Justin molesto por ser corregido que, además, instantes después abandona el lugar en el que estaba sentado para disgusto de los seguidores que estaban cerca de él punto los comentarios al respecto en las redes sociales no se hicieron esperar, pero en esta ocasión no fueron del todo negativos, como si ha pasado en otros momentos en los que Justin ha protagonizado una escena polémica punto había quien si estaba enfadado por la actitud del cantante pero una parte importante del fandom restaba importancia al asunto, no había sido para tanto y están cansados de que se arme revuelo por todo signo de exclamación signo de interrogación abierta y tu? que opinas? se dejará de polemizar todo lo que Justin Bieber haga?